Representando el barrio Vengo a improvisar Este barrio y los lados, papá Acá es donde yo crecí, donde me crié Tengo 16 Y la vida acá es muy fuerte A veces tienes que cuidarte hasta la espalda Porque viene uno y la remata Te tira un par de dedos Ya no estás en esta vida, amigo Vos tenés que tener la conciencia Tranquila después nunca nada Te va a pasar y si vas a nacer la calle Siempre te tenés que cuidar Porque vos no sabes cuándo vienen los problemas Si tenés un problema con la banda Vos sabés que todo llega a otro Todo resentido viene por Hacerte la cosa de que estabas en el mundo y metido Te hicieron la causa, te dieron un par de piñas Y algunos no te perdonan si te dan apuñaladas Y si vos crees que esto es mentira Vení a este barrio, amigo Hacerte dos, que no es feca Siempre cantamos y le metemos Yo en esto me estoy esperando y de la calle estoy saliendo Quiero representar este rap Yo quiero cantar y algún día poder llegar a los cantantes Como los más grandes, como Tupac Amigo que es mi inspiración Amigo, el mechido es lojante El estilo manobloquero, así quiero hacerlo Esto, sé que no me va a salir igual en estos retén Estoy empezando, pero, pero esto es improvisar Amigo, no tengo ningún problema La rima me llega, así que vos sabés Que si te metes conmigo Tenés un rápido fino No quiero amenazar a nadie, pero, pero no me voy a ver Deja a ver durar por nadie, yo quiero llegar Y esto es lo que voy a aceptar Cantar como yo quiero Y el estilo que quiero Quiero representar este rap en serio Mi nombre es Luciano Y estoy empezando Amigo, quiero que escuches este ritmo Si te está gustando Vos podés decidirme Puedes inventarme algún día Cantamos un tema Hacemos una canción Una dupla A ver si sale esto Amigo, vos sabés que es un bolón Ganamos y reproducimos Pero vos sabés que Que hay que seguir De una cima Nunca bajar los brazos Porque al final la envidia Llega y se está mal Te quiero hasta los brazos Te quiero